Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo videotip. Yo me llamo Yasmany y como siempre me llena de alegría y de felicidad que estén aquí mirándome, comentándome y apoyándome en un nuevo videotip como lo hacen todos los martes y los jueves que es cuando les comparto nuevos videotips de belleza. Hoy les voy a decir cuáles son esas cosas que nunca de los nunca, jamás de los jamases, debemos de ponernos en nuestra piel para no dañarla, ¿ok? Así que este video va a estar súper bueno e interesante. Yo sé que ustedes, por lo menos unos 10 de ustedes o más posiblemente, se ponen o hacen estos errores al ponerse estas cosas que les voy a decir en su carita. Por favor, cuéntenme abajo cuántos errores cometen o cuántas cosas que no deberían de ponerse se están poniendo en su cara, ¿sale? All right. Entonces, vamos a comenzar cuáles son esas cosas. Por favor, tome nota, memorícensela muy bien, de ser posible, para que no los cometan. Número uno, lavarse la cara con jabón de barra. Sí, 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 sí. Entre más platico con ustedes a través de las redes sociales, me doy cuenta que es algo que hacen mucho, que es algo muy común entre la mayoría de la gente que platico, lavarse la cara con un jabón de barra. ¿Y saben lo que están haciendo? Ese jabón de barra que utilizan para lavarse el cuerpo, las manos, todo, lo único que hace es resecar nuestra piel. Estos productos tienen químicos que hacen, pues, que el jabón haga mucha espuma y eso es lo que hace que nuestra piel se reseque. Y ahora, si esa misma barra de jabón es la que estás utilizando para lavarte el cuerpo, los pies, las manos, bueno, las verijas, error total, error total. Eso es una llévame que te trae de bacterias y te los pasas en la cara y si compartes esa barra de jabón con el resto de la familia, muy mal, muchachas. Hay que tener un jabón para el cuerpo y hay que tener un jabón para nuestra cara. Va a ser la mejor opción para que nuestra piel no se llene de bacteria o no tengamos rojeces o no se reseque o no tengamos algún problema que no queremos en nuestra piel. Jabón de barra nunca, jamás en la cara. Ok, la siguiente cosa, la vaselina. Sí, 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 yo sé que la vaselina desde hace mucho tiempo, desde toda la vida se ha visto como la mejor crema hidratante para las arrugas, pero el problema en la vaselina, pues, es el petróleo. Ese sí que no lo queremos en nuestra piel. El petróleo o la vaselina son muy oclusivos, pueden tapar nuestros poros y si tienes una piel grasa o una piel con acné, ponerte vaselina es un error muy grande porque se te puede empeorar ese problema. Hay alternativas que son más naturales para la vaselina. Por ejemplo, yo uso este que está hecho a base de cera de abeja y este yo lo utilizo en la cara, me lo pongo en los labios, me lo pongo también, ¿cómo se llama aquí? En el párpado o lo utilizo como una mascarilla en tiempo de frío y me va de maravilla. Esto está hecho a base de cera de abeja y este sí lo puedes utilizar, pues, sin ningún problema en tu cara porque son ingredientes naturales y no tenemos el cochino petróleo que solo puede traernos problemas en nuestra cara, ¿ok? Si usas vaselina, dale un dedito arriba y déjame en tu comentario solo para saber cuántos están utilizando vaselina, ¿vale? Entonces, ¿qué otra cosa que no debemos ponernos en nuestra cara? Pues son las cremas hidratantes que son específicas para el cuerpo. Al igual que la vaselina, las cremas hidratantes corporales pueden obstruir nuestro poro. La crema facial y la crema corporal están formuladas, pues, ahora sí que hay una forma diferente, ¿vale? La redundancia y cada una se debe de utilizar, pues, para lo que está diseñada. La del cuerpo en el cuerpo, la de la cara en la cara y de esa manera vamos a evitar problemita, ¿ok? ¿Entendido? Muy bien. Otra cosa que nunca debes de ponerte en tu cara es el alcohol, ¿sí? Dirías, ¿pero quién se pone alcohol en la cara? Bueno, hay quienes, yo conozco gente que después de limpiarse la cara con una barra de jabón, toman alcohol, ese alcohol que tenemos en casa, le ponen un algodón y se lo pasan por toda su cara que porque les hace sentir limpios y frescos y que porque, según ellos, les ayuda a matar el acné. Pero no, lo único que están haciendo es remover todos los aceites naturales que necesitamos, que deben de estar en nuestra piel. Recuerda que al remover aceites de nuestra piel, el mecanismo de defensa de nuestra piel es producir más aceites. Así que esta no es una solución para la piel grasa. No se pongan alcohol en la cara, por favor. Recuerden, hay que evitar productos que contengan el alcohol entre sus primeros ingredientes. No queremos el alcohol. Y hay diferentes tipos de alcoholes. Algunos no son tan malos como lo son otros. Ya luego en otro video les explicaré cuáles son los alcoholes buenos y cuáles son los alcoholes malos. Eso es tema para otro video. Pero espero de que esta información que te compartí, pues, te sea de gran ayuda para que empieces a cuidar tu piel y no te pongas cosas que no deben de tocar tu piel. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cuáles son esos errores que tú estás cometiendo con tu piel. Cuáles son las cosas que te pones y que no deberías. Los quiero leer todos aquí abajo y suscríbanse para que no se pierda ni un solo videotip. Recuerden que hay nuevos los martes y los jueves. También los espero por las redes sociales. En todos lados me encuentran como HolaJasmani. Por allá nos vemos y aquí mismo en el próximo video. Besos.